La primera vez que le toqué Jump a la banda, nadie quería saber nada de ella. Es el recuerdo que tenía el mítico genio de la guitarra, Eddie Van Halen, sobre el tema de más éxito comercial en la carrera de la banda. Y es que la historia de este mítico tema es la historia de la guerra que libró Eddie Van Halen por ser reconocido más allá de su genialidad con la guitarra. El productor de Van Halen en la época, Ted Templeman, recordaba con Rolling Stone en una entrevista de 2020 cómo se creó la canción. Jump fue la única discusión que tuvimos nunca, porque no me gustaba ni me gusta ahora. No era precisamente uno de mis temas favoritos, lo cual es absurdo porque lo produje yo, pero no podía con los teclados. Y esa fue precisamente la gran lucha de Eddie Van Halen con esta canción, demostrarle al mundo que por muy genio e innovador de la guitarra que fuese, era un compositor y un multi-instrumentalista de gran talento. Para los que no lo sepan, Eddie y su hermano Alex, estudiaron piano desde niños, llegando a ganar varios premios en su adolescencia. Tras aquello, Eddie empezó a tocar la batería y Alex la guitarra para finalmente intercambiarse los instrumentos. Y es que los Van Halen estaban loquísimos, lo podían tocar todo, y para muestra al hijo de Eddie, Wolfgang Van Halen, que es una banda en sí mismo. Pero sigamos con la historia. Eddie me llamó en mitad de la noche y me dijo que tenía que escuchar algo. Vino en su Porsche y me recogió a las 3 de la madrugada. ¡Escucha esto! Esa primera versión instrumental de la canción tenía la parte de sintetizador basada en el tema Keys On My List. Eddie me dijo que había copiado la parte del sintetizador de Keys On My List para usarla en Jump. No tengo ningún problema con ello. Ese mítico estribillo con el teclado fue motivo de muchas discusiones dentro de la banda, como explicó el productor. No me convencía para nada la moda de los teclados. Me equivoqué porque la canción fue número 1, pero ni siquiera la escucho. Para mí, Van Halen era una p***a banda de heavy metal que podía hacerte más pop. Eso era lo que me gustaba de ellos. Van Halen. Oh, yeah, definitely. En un fragmento de una entrevista recogido por Guitar World, Eddie comentó lo que tuvo que pelear porque la canción saliera adelante con las partes de teclado. La primera vez que le toqué Jump a la banda, nadie quería saber nada de ella. Había quien no me quería tocando el teclado porque pensaban que debía limitarme a ser un Guitar Hero. Mi respuesta fue que si quería tocar una tuba o tirarme una ráfaga de pedos, lo que sea mientras suene bien, lo haría. Y es que parece que en esa época al talento de Eddie les había muy poco lo de limitarse a ser el genio loco que reinventaba día a día la manera de tocar la guitarra. Y no es que eso sea poco precisamente, pero el amigo Eddie quería algo más. De ahí que quisiera experimentar, incorporar nuevos sonidos y evolucionar. Algo que chocaba con la visión de David Lee Roth. David Lee Roth from Van Halen. Como le contó a Rolling Stone en 1978. Odio la palabra madurar, no me gusta lo de evolucionar ni nada de esa p***a. La idea es mantenerlo todo tan simple, inocente, tan modesto y estúpido como sea posible. Y el bajista Michael Anthony. This is Michael Anthony from Van Halen. Habló de este choque entre guitarrista y vocalista con Billboard. Recuerda a Dave escuchando Jump y que no quería hacerlo, le dijo a Eddie. Eres un Guitar Hero, no un tecladista. Tienes que tocar la guitarra. Así las cosas. Y con esas ansias de tener más poder de decisión, Eddie decidió construir su propio estudio. Es la época en la que trabajó con Michael Jackson y el productor Kinsey Jones en Beat It. Lo que sería un punto de fricción con la banda, ya que no le dijo a nadie que iba a trabajar con Michael Jackson. Salió Beat It, la nueva canción de Michael Jackson. Escuché el solo y pensé que me resultaba familiar. Alguien está copiando los leaks de Eddie. El bueno de Eddie, por su parte, dio una versión de los hechos bastante inocente. Lo creas o no. Hice lo de Michael Jackson porque pensé que nadie se daría cuenta. A la banda nunca le gustó que hiciera cosas fuera de Van Halen. Simplemente pensé que lo haría y nadie lo sabría nunca. Y entonces va y es canción del año. Y es que es difícil esconder un mega hit como fue Beat It. Entre otras cosas porque no solo ese tema, sino el álbum entero, el mítico thriller, acabó convirtiéndose en un monstruo comercial como nunca antes se había visto ni se verá. Finalmente, los otros miembros acaban cediendo, graban una pista instrumental y se la dan a David Lee Roth para que escriban la letra. El amigo Dave se puso manos a la obra al estilo de los 80, paseando por Los Ángeles con su roadie en su descapotable, escuchando la cinta y pensando sobre la letra. De repente, recuerdo una noticia del día anterior sobre un suicida que amenazaba con saltar al vacío y bromea con su roadie, imaginando que algún mirón le habría gritado ¡Pero venga ya, salta! Y milagrosamente, la frasecita en cuestión encajaba a la perfección con la música de la cinta. A partir de ahí, evolucionó en algo totalmente diferente con un sentimiento acorde a la música. Por si el tema de los teclados no fuera suficiente, esa imagen de alguien saltando al vacío y la letra animándole a hacerlo es algo que espantó aún más al productor. ¡Eso ha sido horrible! Lo de decirle que salte parece que le estés animando a alguien a que se suicide. A lo que David Lee Roth respondió, no, no, que va, está todo bien pensadito, tiene doble sentido, significa que pruebe suerte, pero también que al final va a quedarse con la chica. Ok. Finalmente Jump salió en diciembre de 1983 con uno de esos vídeos que acabaron saliendo 57.000 millones de veces en la MTV. El álbum de la canción, 1984, llegó al número 2 en las listas de venta, solo por detrás del invencible thriller. Y como Eddie había colaborado en Beat It, de algún modo se puede decir que en parte Van Halen ocupó los dos primeros puestos, ¿no? ¿Y tú qué piensas de los teclados en Jump? ¿Cuál es tu tema favorito de Van Halen? ¿Los prefieres solo con guitarras? ¡Cuéntanos! Gracias. Gracias.